¡Feliz Navidad! Ya es Navidad de nuevo y este año vamos a aprender algunas palabras y vocabulario muy importante sobre este momento del año. En español. Vamos. La Navidad es una fiesta muy importante en casi todos los países del mundo y especialmente en los países donde se habla español. En Sudamérica y España el 25 de diciembre de todos los años es Navidad y por eso es muy importante conocer algunas palabras navideñas. La Navidad es una fiesta de origen cristiana por el nacimiento de Jesucristo. La Navidad tiene dos fechas muy importantes, el 24 y el 25 de diciembre. El 24 de diciembre por la noche se llama Nochebuena, Christmas Eve, y es la noche anterior a la Navidad. Esa noche es común comer con familia o amigos. Una comida típica de Navidad es el pavo, turkey, y es un plato típico navideño en muchos países. También hay dulces típicos navideños, como los bastones de caramelo, candy cane, los turrones, nougat, o los hombrecitos de jengibre, gingerbread men. La noche de Navidad es muy alegre y es común escuchar música navideña. Las canciones típicas de Navidad se llaman Villancicos, Christmas Carols, y algunos ejemplos son Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Oh, Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, 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 hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. También es normal escuchar canciones navideñas que no son villancicos, como... Durante la Navidad, casi todas las casas y calles tienen adornos, decorations. El más famoso de todos es el árbol de Navidad, Christmas tree. Este es el árbol de mi casa. Es un árbol pequeño, es un arbolito. No es un árbol de verdad, es de plástico, pero es muy bonito y muy alegre. Es de color verde y tiene muchos pequeños adornos. Estas son bolas de Navidad, Christmas balls, y son rojas y doradas. En lo más alto del arbolito hay una estrella, star, y es de color plateado. Muchos arbolitos tienen luces, lights, o adornos como este. También hay muérdago, mistletoe, y adornos de plantas por las casas y las calles. Otros adornos típicos son las velas, candles, o las coronas, Christmas wrath. Además del arbolito, es común hacer un pesebre, nativity scene, con imágenes del nacimiento de Jesús, pastores, shepherds, animales y los reyes magos, wise men. Armar el arbolito y el pesebre es muy divertido para los niños, y hay una tradición. Hacerlo el 8 de diciembre, el Día de la Virgen. Este es el pesebre de mi casa. Sin embargo, la persona más famosa de toda la Navidad es este hombre. Un hombre anciano, con barba, ropa roja y muchos regalos, presents. Su nombre en inglés es Santa Claus, pero en español tiene muchos nombres. En España y en muchos países de Sudamérica, como Argentina, Colombia, Ecuador o Uruguay, su nombre es Papá Noel. También es común escuchar Santa Claus o Santa en países de Centroamérica, como México, Puerto Rico o El Salvador. En Chile se llama Viejito Pascuero y en algunos países, como Costa Rica, se llama Colacho. La historia dice que todos los años, Papá Noel viene en un trineo, sled, tirado por renos, reindeers, y da regalos a jóvenes, niños y adultos. Entra a la casa por la chimenea, chimney, y deja los regalos junto al arbolito de Navidad. Papá Noel vive en el Polo Norte, North Pole, y hace los regalos con los elfos, elves, durante todo el año. En Norteamérica, Europa y el hemisferio norte, la Navidad es durante el invierno. Pero en Sudamérica y en el hemisferio sur, la Navidad es durante el verano. Por eso, no tenemos nieve, snow, ni ropa navideña, como bufandas, scarves, gorros, hats, ni sweaters. En Sudamérica, muchas tradiciones de la Navidad son tomadas de Norteamérica o Europa. Es común ver películas navideñas, Christmas movies, donde hace frío y es invierno, o tener a Papá Noel y al arbolito. Incluso, comemos algunas comidas que son típicas del invierno, como el chocolate, los frutos secos o el pan dulce. Tras los festejos de la noche del 24 de diciembre, el 25 de diciembre, es común comer al mediodía con familia o amigos, las sobras del día anterior, hablar de los regalos y decir ¡Feliz Navidad! Y ahora que ya saben muchas palabras de Navidad en español, ¡Feliz Navidad a ustedes también! ¡Adiós!